Es la nueva página interactiva del Colegio Madrid 70 años bien en madridbien.org.mx Además en la página de internet madridbien.org.mx hay un registro y habrá seguramente muchas fotografías y cosas que muchos de nosotros perdemos Yo a través de mis experiencias personales puedo decir que a través precisamente de Facebook he recuperado casi todo el ángulo fotográfico de la memoria de nuestra generación, la generación 83 Creo que es una herramienta formidable para seguir promoviendo lo que esta escuela puede brindar a la sociedad Me pareció muy bueno, sobre todo por los jóvenes que tenemos acceso a todo eso porque escuché varios comentarios en el baño de yo no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo nada de eso pero está bien para que nos acerque a los jóvenes que hemos perdido mucho como ese sentimiento madrileño y los valores que lleva Fundado en su historia, en su tradición, en su excelencia, en su calidad caminar más o menos en el mismo sentido pero por supuesto aprovechando las tecnologías, buscando ampliar horizontes, crecer Es un portal que está enfocado, me parece, a darle una difusión o una mejor difusión al colegio que le hace mucha falta Yo creo que va a ser un portal que nos va a ayudar mucho para juntar o para comunicar a toda la comunidad del colegio Yo creo que el colegio se fundó en ciertos principios y para mí es importante que conserve esos principios aunque por supuesto que tiene que evolucionar hacia algo más moderno Me gustó mucho y si puedo seguir voy a invitar a todos mis alumnos, mis ex alumnos que me siguen por Facebook para que entren porque muchos están fuera de México Pues tiene que irse modernizando igual que lo está haciendo ahora y seguir adelante y seguir siendo, conservando las raíces Pues sin perder su espíritu, porque tiene un espíritu especial pues debe de, pues lo que ha hecho siempre tratar de mejorar y la enseñanza de, la enseñanza que aquí es muy reconocida, la del Madrid Feliz de ver que salga al frente hacia la modernidad, hacia la actualización y la superación en todos los sentidos porque los logros en estos 70 años son muchos, pero hay mucho camino que recorrer